Bueno, bueno, vamos a ver cómo hago esto. ¿Qué tal? El mandado del Código Alimbre, bienvenidos a un nuevo programa, bioprograma, el último programa del año 2022. En realidad no quería, no tenía muchas ganas de grabar este video, pero como hice una votación y 10 personas votaron que sí se haga un video sobre el tema, hubo 0 votos en contra, entonces vamos a tener que hacerlo de todas maneras. Justo estamos aquí en un pequeño proyecto que tenía guardado en el Drive, referente a unas imágenes generadas con uno de los modelos antiguos de Stable Diffusion, referente al tema, o a los temas que voy a tocar en este video. Bueno, en realidad no sé ya cómo hacerlo porque como siempre he grabado mis videos espontáneos, no uso guión la verdad, pero sí estaba como planeando una estructura con hubgbt3, y estoy hablando un poco del programa, ¿no? Entonces quizás podemos comenzar por ahí. He estado viendo bastante el tema de que hay una discusión supuesta sobre el arte versus el arte, bueno, el arte tradicional versus el arte con inteligencia artificial o el arte versus la guía, ¿no? En sí, ¿no? Y he visto mucha polémica y todo eso, ¿no? Como yo había dicho, a mí me gustaba mostrar herramientas y ver el tema educativo, pero también justo me di cuenta que es un poco superficial por distintas razones, ¿no? Entonces por eso como que me alejé un poco del tema educativo y ahora soy más concentrado en sí en el arte y lo experimental, como lo comenté en una publicación. Pero sí me interesaba un poco tratar este tema, ¿no? Aunque con un poco de molestia, porque por lo que veo lo están llevando mal, porque están haciendo como una especie de guerra entre el supuesto arte y la inteligencia artificial, ¿no? Cuando todos sabemos que la inteligencia artificial es solo una herramienta más para hacer arte, ¿no? Al igual que puede ser un pincel, que puede ser una tablet, que puede ser, no sé, tierra, agua, barro, los colores, acuarelas de Hello Kitty, plumones, lapiceros, ¿no? Cualquier material. Entonces creo que vamos a comenzar por ese tema, ¿no? Entonces yo estaba hablando con GPT-3 y uno de los conceptos que no se están tomando en cuenta, en realidad no he visto las discusiones, no he visto ciertos shorts y lo que no se está tomando en cuenta son temas, digamos, un poco filosóficos y que tienen que ver con el tema de la historia del arte, una historia del arte que está llegando a su fin, al igual que la historia en general, ¿no? Como podríamos hablar de modernismo, de postmodernismo, la muerte del modernismo, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Entonces una de las cosas que no se está tomando en cuenta es el tema de los conceptos de la muerte del autor, del artista y la muerte del arte, ¿no? Bueno, yo le estaba diciendo que quería que sea de alguna manera disruptiva, ¿no? Entonces me dice que pueda dar algunos ejemplos de cómo se está utilizando la guía para generar obras de arte que son generadas por computadora y no requieren de la intervención humana. Esto plantea las preguntas sobre quién es el autor de la obra y cómo se puede atribuir valor a algo que es creado por una máquina. Otros artistas están utilizando la guía para crear obras que se adaptan y cambian a medida que los espectadores interactúan con ellas, lo que también cuestiona la idea tradicional de una obra de arte como algo fijo y estático. También, acá me decía, ¿no? Puedes explorar cómo la guía transforma el campo del arte en general y cómo está cambiando la forma en que los artistas distribuyen su trabajo, crean y distribuyen su trabajo. Esto podría incluir temas como la automatización de la creación artística, la utilización de la guía para promocionar el trabajo de los artistas y la forma en la que la guía está cambiando la forma en que se valora y se compra el arte, ¿no? Entonces, uno también me dijo que vea cómo la guía está cambiando la forma en que se entiende y se valora el arte, ¿no? Básicamente, ya lo vimos. ¿No? Y también una cosa importante era relacionarlo con el antiarte y movimientos disruptivos como el dadaísmo, así como el arte contemporáneo y el conceptual, ¿no? Estos son temas interesantes y hay mucho material para la relación a ellos. Uno de los aspectos es que la guía en el arte puede ser visto como una continuación de los movimientos del antiarte, ¿no? y conceptores del siglo XX que cohesionaba la autoría y la originalidad en el arte y buscaban desafiar las normas y convenciones establecidas. Al utilizar la guía para crear obras de arte que son generadas por computadoras y no requieren la intervención humana o para crear obras que se adaptan y cambian a medida que los espectadores se interactúan con ellas, los artistas contemporáneos están cohesionando de nuevo las ideas tradicionales de autoría y originalidad. Están explorando nuevas formas de creación artística, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo estaba haciendo en estas generaciones con uno de los modelos de Stable Diffusion, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí los parámetros, el PROM es un relato conceptual de la muerte del artista como el nacimiento del arte, ¿no? Arte poético con oculto simbolismo, arte psicodélico, 8K 3D, Octane Render, ¿no? Acá hay otro PROM que sería más o menos parecido. En este caso le hemos añadido Surreal Side Pad Trip Art DSLR 8K 3D CryEngine, ¿no? Básicamente va de lo mismo. Entonces todas estas imágenes han sido, o son de eso mejor dicho, y se podrían seguir trabajando mucho más, no más imágenes, ¿no? Entonces acá tenemos, este, no sé si han probado el motor de búsqueda U.com que es como Google pero funciona con IA, es nuevo. Lo pueden buscar y lo pueden instalar en como extensiones. Y acá le puedes pedir, ¿no? Que te genere imágenes. Puedes buscar, ¿no? Por ejemplo aquí, sobre la muerte del arte. Pones en all. No, entonces seríamos, ¿no? Sobre el concepto, la muerte del autor. Entonces ahí te sale. La muerte es un concepto de la teoría literal introducida por el filósofo. Francés Ronald Barthes en su artículo del mismo nombre. Esa teoría propone que una vez que un texto ha sido publicado y no pertenece a su autor, sino a la cultura en general y a los lectores. Esto significa que la autoridad del autor sobre su trabajo y no es válida, y que el lector es libre de interpretar el texto de acuerdo a su perspectiva. Esta teoría busca descentralizar la figura del autor como una figura omnisciente y omnipotente, y enfatiza la impotencia del lector como intérprete del texto, ¿no? Podríamos hablar sobre el concepto, la muerte del artista. Bueno, vamos a continuar con esto del tema sobre el concepto de la muerte del artista. Bueno, ¿por qué estamos tocando estos temas de la muerte del arte, la muerte del artista y el autor? Porque lo que se quiere dejar en claro es que el tema, digamos, lo podrido en el arte, en el mundo del arte, en la industria del arte, no tiene nada que ver con la IA. O sea, no podemos echar la culpa a la IA. La IA es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, desde los 1940 a 40 en adelante, desde el 1940 aproximado en adelante, comienza a desarrollarse con temas que ya hemos visto en el canal, y seguramente en otros canales como el tema del perceptron, los primeros algoritmos, hemos hablado también de Alan Turing, como un gran matemático que se enfocó en ese tema informático, también se puede decir que es uno de los padres de la inteligencia artificial. Al igual que el dadaísmo, también se viene dando el antearte desde el 1920, si no me equivoco, bueno, ahora lo vamos a revisar también un poco en el chat con GPT-3, pero eso ya viene desde hace mucho tiempo, las vanguardias, entonces lo que buscaban las vanguardias, eso es un tema que sí ya lo he visto mucho tiempo, porque en sí tenía un proyecto yo de tesis que al final no lo realicé, solo hice el proyecto de investigación, pero no terminé realizando la tesis, por así decirlo, en donde estuve investigando el tema de las vanguardias artísticas, y estudié el dadaísmo, el surrealismo, todas esas cosas, y al final terminé a parar en el arte digital, en el videoarte, y lo que pude notar en esa investigación es que el arte siempre evoluciona, siempre cambia, porque por ejemplo podemos hablar del arte del paleolítico, que era 100% ritual, 100% magia, luego podemos hablar de la religión, podemos hablar de la ilustración, de cuando apareció hoy las bellas artes, la academia, y por ahí me voy saltando muchas cosas, después podemos hablar del expresionismo, no del cubismo, ya podemos hablar del dadaísmo, que lo que intenta es romper las reglas, no cuestionar la idea del arte, juega con el azar, juega con el surrealismo, por ejemplo, juega con el inconsciente, de ahí también tenemos el collage que se explotó con el dadaísmo, pero comenzó con el cubismo, con la idea del collage, después ya tenemos el tema de cuando muere el modernismo, tenemos el postmodernismo, el postmodernismo mezcla todo, entonces ya con la llegada de lo digital, ya eso se va sumando, es una gota más que colma el vaso, pero no es que sea culpa de la IA, ahora esta guerra absurda, no sé qué pasa con los egos, sé qué sucede con los supuestos artistas, con los llamados artistas, que no quieren aceptar su muerte, pero qué es lo que tratamos de decir con esto, o sea, no es que el arte va a morir en sí, no hay que sacar esa idea, no es que vamos a dejar de hacer el arte, es más bien lo contrario, estamos hablando de que ya no va a ser esa idea del artista como alguien divino, que es único, que nació, que tiene talento, sino que todos somos artistas en potencia, pero para eso hace falta un trabajo, una investigación, centrar arte, no es que como la gente piensa, si los artistas con IA simplemente apretan un botón y ya, hemos visto que es todo un tema, que se puede hablar de ingeniería de prom, se puede hablar de diferentes cosas, entonces no es tan fácil como digamos, y eso que se puede mezclar de plataformas, se puede mezclar el arte tradicional con la IA, puedes hacer variaciones, puedes agarrar una imagen, fotografiarla y convertirla en otra cosa, o puedes agarrar una imagen que has generado con IA y pintarla, inspirarte y hacer algo nuevo, puedes combinarlo, puedes hacer muchas cosas, entonces yo no sé cuál es el problema con la IA realmente, y eso a mí siempre me gustaría aclarar, que yo no soy un defensor de la IA, sino que la IA es algo que ya existe, es un evento, es algo que está despertando, por así decirlo, que está sucediendo, hasta qué punto va a despertar también, es una gran pregunta, pero esto yo siempre lo dije, si ustedes revisan el canal, esto va a cambiar, va a causar muchos problemas, mucha problemática, polémica y esas cosas, pero más allá de la polémica, y la problemática, que se está planteando como un tema viral, como esa discusión que se está dando, tipo un influencer, esas cosas, yo quisiera plantear desde ese canal, como algo muy especial, usar no solo la IA, sino cualquier tecnología, cualquier material para hacer arte, y manifestar lo que uno quiere expresar, fuera de, más allá de ideologías políticas, o religión, o lo que sea, creo que el arte está por encima de todo, y ese arte es el que están haciendo ahora, por eso yo acá juego con los proms y pongo, la muerte del artista como el renacimiento del arte, entonces ya no importa el artista, lo que importa es el arte, o sea, no estoy diciendo que tú no vas a vender tus obras, tú puedes vender tus obras, todo lo que quieras, pero una cosa es vender tus obras, y otra cosa es que tú te vendas, creo que todos estamos de acuerdo con eso, entonces, ¿cómo podemos usar la IA para, quizás para hacer algo más rebelde, más subversivo, porque ahora todos estos pseudoartistas, o como lo llamamos, artistas que no quieren aceptar su muerte, están con el ego, con el tema de la academia, en miapucha, yo pasé mucho tiempo en la academia estudiando, y yo he escuchado todo tipo de quejas, primero se quejan de cuando una pintura es demasiado abstracta, que es mucha, solamente son manchas, y cuando aparece la IA ahora dicen, no, que él tiene que haber creatividad, tiene que haber expresión, tiene que haber el lado humano, o sea, se están quejando simplemente, en vez de ver cómo ellos podrían utilizarla, creo que, o sea, no sé hasta qué punto la han probado, no la han probado, ¿no? Yo no creo que sea una guerra entre lo tradicional y lo digital, porque yo, por ejemplo, pinto también, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad he mostrado, en alguna oportunidad puedo mostrar más cómo busco yo ese automatismo, ¿no? Al pintar, ¿no? O sea, de cierta forma sí elijo, ¿no? Ah, quiero esto, quiero lo otro, pero también me gusta llevarme por el caos, por las manchas, dejarme llevar, ¿no? Entonces, creo que por ese lado me gusta bastante el tema del arte digital, y sobre todo el generativo, porque es automático, ¿no? De cierta forma pierdes el control, y como que la obra se va haciendo sola, ¿no? Entonces, imagínense que llegue un punto en que las máquinas puedan crear arte solo, ¿no? Eso también es solo, va a ser una cuestión que va a mover el piso de mucha gente, ¿no? Entonces, porque por ahora necesitan nosotros, los prompts, de los inputs, pero cuando ellas ya comiencen a hacerlo, solo me imagino que va a ser en un momento cuando tengan conciencia, nosotros también le pedimos mucho a las máquinas, ¿no? Como si los humanos fuésemos perfectos, y los humanos tenemos muchos problemas, ¿no? Muchas, muchas cosas, entonces yo creo que las máquinas no pueden ser perfectas, ¿no? Hablando de eso, hay algunos problemas con algunos collabs, entonces tienen problemas con ciertos collabs, sobre todo este, Bull Diffusion, no se preocupen porque hay mucha gente que está teniendo problemas con los collabs, ¿no? Es una de las cosas que quería leerles también, es el tema del cine, ¿no? Contra el arte y el artista, que no es que estemos contra el arte y contra los artistas, nada de eso, ¿no? Sino que lo que queremos es liberar al arte de las garras, del capitalismo, no solo del capitalismo, también del comunismo, del socialismo, de todas esas cosas políticas, que digamos también porque este texto me gusta mucho, pero al mismo tiempo no comparto todo, ¿no? Porque hablan también de politizar el arte, pero yo no sé hasta qué punto se puede politizar el arte, ¿no? También hablan del colectivo del arte, ¿no? Entonces yo creo que sería bonito ser un colectivo también, ¿no? Pero también desde mi punto de vista, yo soy muy solitario, ¿no? Entonces para encontrarme con alguien como que sí tiene que ser como que, de cierta forma tenemos que vibrar, ¿no? No exactamente igual, pero parecido, ¿no? Encontrar así como una conexión, porque como que siempre vemos en las calles, ¿no? Y hablando un poco de otros temas, creo que también hay que relacionar ya como, no solamente fijarnos en la I, así que bonito, sino también como ver cómo esto va a aportar o va a generar mejor dicho, más problemas en la humanidad, ¿no? Porque ahora estamos en tiempos de muchos problemas de enfermedades, de la gente habla del apocalipsis, ¿no? Y eso tiene que ver con el post-apocalipsis, en realidad, ¿no? Después de toda esta muerte, de lo que estamos hablando del arte, del sistema, de todo esto, del antiguo paradigma, ¿no? Entonces, ahora retomando un poco más el hilo, estamos en esa transición, ¿no? De dejar atrás un montón de cosas y tener nuevas cosas, pero creo que, que por un lado se está tomando como que, las cosas muy a pecho, ¿no? Como que sigue el arte humano, el arte humano, hay que rescatar el arte humano, estamos en contra de las sillas, entonces es mejor que rompamos las computadoras, cambiamos el internet, ¿no? Volvamos a comunicarnos con señales de humo y vistémonos con taparrabos, ¿no? Por otro lado, también la IA, ahora vamos a ver en la conversación con chat LGBT3, es una forma de control también, ¿no? Yo estuve muy bonito, muy entusiasmado, pero ahora también como que, ya me da medio asco, ¿no? Porque la IA se ha vuelto de moda, entonces, tenemos ahora estos influencers de la IA, que, bueno, a ciertos puntos está muy bien, yo también comparto ciertas cosas, sigo alguno por ahí, ¿no? Entonces, también veo, o sea, te mandó ahora los programadores, se han vuelto algo cool, los geeks se han vuelto algo cool, entonces ahora este World of Future tiene estos fiestitos, en donde se junta con la gente cool, se están haciendo millonarios, yo entiendo todas esas cosas, porque yo también he tenido ciertos problemas con algunas personas, porque piensan que yo defiendo a estas empresas, pero yo no las defiendo, sino que, simplemente yo muestro, entonces, lo que estoy usando, y digo su nombre, ¿no? Nada más, ¿no? No es que sea publicidad o así, o sea, incluso hasta ahora, pienso, ¿hasta qué punto es código libre? Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos crear nuestros propios códigos y hacer algo parecido a lo de Stable Diffusion, pero que tenga otro nombre, y que sea de la gente, ¿no? Bueno, se pueden hacer plantear muchas cosas, ¿no? Pero entonces siempre, lo que quería dejar en claro es que yo no estoy ni de un lado, ni del otro, ¿no? O sea, yo tanto como que pinto, como que uso la computadora, entonces, no sé cuál es el problema, pues, ¿no? Yo tampoco iba a la academia, creo que, creo que entienden un poco por qué estoy en contra de la academia, pero no es que, esté en contra de la gente que va a la academia, tampoco estoy en contra de la academia misma, sino que estoy en contra del control de la academia, ¿me entiendes? Que tengamos la idea en la mente de que arte es simplemente lo que dice la academia, lo que está en los museos, ¿no? Cuando hay muchas manifestaciones artísticas, ¿no? En arte no es simplemente la belleza, se podría decir también, porque también hay, cuando tú vas a estudiar una clase de teoría artística, te hablan de lo feo en el arte, ¿no? Entonces también hay eso, las obras de horror, por ejemplo, ¿no? Las obras que muestran la condición humana, ¿no? Es una belleza, ¿no? Entonces eso no es que el arte sea solo lo bello, ¿no? O lo que nos dice un crítico, ¿no? Porque por ejemplo ahora está de moda los críticos youtubers, ¿no? Hay varios que se hacen de renombre por criticar a otros artistas, ¿no? Que, bueno, y están muriendo, ¿no? Pero yo creo que artistas fueron hasta la época de Basquiat, ya a partir de Warhol Basquiat ya muere ya la idea de artista, ¿no? Entonces ahora hablamos de arte, ¿no? Esto de los NFT, por ejemplo, es una cosa muy, muy controvertida, porque alguien puede agarrar tu imagen, y hasta qué punto hay control de que puedan subir una imagen que tú hiciste, ¿no? Por ejemplo, y ellos lucren con tu imagen. Otra cosa, se están quejando de que por qué usan sus imágenes, pero Facebook, Google, YouTube, o sea, todas las plataformas usan las imágenes de los artistas, y lucran con eso, porque con eso ellos las promueven, quizás no las venden, pero usan para que el algoritmo, por ejemplo, si a ti te gusta el arte surrealista, te van a mostrar imágenes surrealistas, ¿no? Y ellos van ganando dinero con eso, ¿no? Y los artistas no ganan nada por eso, se hacen conocidos, pero ahí no se quejaban. Cuando sus imágenes estaban en Facebook, no por eso hay gente que pone sus marcas de agua, que realmente se ven horribles, poner marcas de agua, que digan, no sé el nombre del artista encima de la imagen, se ve horrible, realmente a mí no me gusta, yo prefiero que regalarlo. Y cuando tú subes algo a internet, es un regalo, es para la gente, y la gente puede usarlo en su computadora, puede usarlo en fondo de pantalla, puede imprimirlo, ya si ellos lucran, ya es otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánta gente vende stickers de Aaron Ball Z, de Pokémon, y acaso les están haciendo problemas, porque no ganan millonadas, ¿no? Y cuando ganan millonadas, ahí te hacen el tema del problema por derechos de autor, y todo eso, pues, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto son dueños de las imágenes, ¿no? De las ideas, ¿no? Por ejemplo, Entonces, por ejemplo, a mí no me molestaría personalmente que alguien use mis imágenes como fondo de pantalla o de perfil, pero sí me molestaría que se hagan ricos con mi imagen, pues, ¿no? Porque es producto de mi interacción con la máquina, entonces ya tendría que repartirme con la máquina, en todo caso, ¿no? O con la empresa que me ofrece los servicios, pero no con alguien que nunca ni siquiera participó en la generación de la imagen, pues, ¿no? Pero otra cosa es que la use, la quieren imprimir, o sea, de repente me quieren colaborar, ya sé, o sea, yo acepto todo tipo de colaboración, ¿no? Eso sí, si me quieren dar algo, yo lo acepto, una energía, algo material, ¿no? O lo que sea, ¿no? Una carta, o quizás algo de dinero, ¿por qué no? Eso se acepta, pero otra cosa es que, no sé, ¿no? Que lucren con tu trabajo, pues, ¿no? O sea, que digan, sí, yo lo hice cuando no lo hicieron ellos, eso es otra cosa, ¿no? Pero no que usen tus imágenes, o sea, que usen mis pinturas, por ejemplo, un alien diga, ay, ya quiero fotografiar tus pinturas para usarlas en un entrenamiento, a mí no me molestaría que los usen y no les cobraría nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente, eso es todo lo del imaginario colectivo, es como que digamos que los sueños, los monstruos, Gandalf, los magos, todo eso viene de un imaginario colectivo, o sea, ¿qué? Porque tú dibujas a Harry Potter, ¿qué va a venir el que escribió Harry Potter a denunciarte? ¿Así realmente funcionan las cosas? No lo sé, o sea, no sé hasta qué punto, y si funcionan así, realmente somos esclavos, porque nadie puede hacer nada, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos eso un poco, ¿no? O sea, si traten de tomarse un antiácido, porque este programa es bastante ácido, ¿no? O sea, son muchos avances los que se están dando con la IA, pero son muchas cosas que se están rompiendo, ¿no? Entonces también quería compartir con ustedes este pequeño texto, que ya les dije que es un PDF, ¿no? Pero que no comparto todas las ideas, ¿no? Pero esto sí me parece interesante, ¿no? Nos dice, la aparición de sujetos colectivos obliga a replantear el problema de Laura y de hallazotar esta categoría de un nuevo contenido. El cine es por antonomasia un arte sobre el que nadie, puede reclamar autoría. Es una producción por su carácter de industria, obligatoriamente colectiva, en que participan numerosos integrantes de un equipo que se identifica luego con el nombre de un director o de un estudio determinado. Pero una película como resultado estético no puede ser atribuida ni siquiera al director más original, pues tras él han desarrollado su labor, especifica a todas aquellas personas cuyos nombres aparecen en una lista interminable una vez acabada la proyección del film, del film, ¿no? Por eso es que hay cine de autor también, ¿no? Nombres que pocas veces no tenemos a leer y los de los que, si lo hacemos, no guardamos más que un recuerdo vago. Más bien, nos queda la impresión de que un ser abstracto, multitudinario, con muchas manos, que no podemos identificar con nadie en particular, nos habló de su paradojo ecuanonimático de múltiples nombres que autoritariamente se vean reducidos a uno solo. El cine es un arte depositario de obra social, es decir, de una esencia colectiva, de una intersubjetividad que se está exteriorizando o expresando tanto en el formato que se refiere a ella como en la manera de ser producido en el lenguaje, ¿no? Que utiliza en la forma que es exhibido y en la técnica que lo hace posible. Para el cine no puede original ni existe el auténtico tanto en un sentido lógico como en un sentido estético, ¿no? Entonces el cine es una obra colectiva, ¿no? Entonces es muy parecido al arte digital, al arte con IA, porque nosotros tenemos toda esta base de datos flotando en la nube, en una nube poética que podríamos llamarle, ¿no? El espacio virtual, lo que sea. Tenemos flotando un montón de imágenes, pero ¿quién es dueño de esas imágenes? O sea, tú compartes tu foto en Facebook desde que la compartes ya no es tuya, porque cualquiera la puede bajar, comenzando por eso, ¿no? Y este PDF es bastante interesante, ¿no? Nos contiene la portada contra el arte del artista y nos dice esto, este libro y los que eventualmente vendrán por este camino son herramientas para zancar y compartir lo que llevamos dentro, impulsados por la convicción de que las ideas necesitan encontrarse y complementarse, de que somos pequeñas piezas de un todo cósmico, en eterno movimiento. Queremos por tanto acelerar la mezcla, precipitar los conceptos, consensos, romperlos y explorar como niños salvajes y balbuceantes, las solidades del conocimiento, acción después del apocalipsis. Nos preguntamos, ¿cómo creamos un lengaje nuevo que produzca las condiciones inmediatas que interrumpan e interfieran los canales por los cuales la historia nos ha llevado? ¿La humanidad merece sobrevivir a la catástrofe que ella misma ha creado? Decimos, la humanidad debe morir, pero nosotros podemos sobrevivir a ella, gritamos, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, partamos por casa, emprendamos la fuga, el desfase vive en nosotros, podemos llamarlo desvirtualismo, su naturaleza es caótica, el desvirtualismo es un proyecto virtual y físico, del cual presentamos el primer volumen, desvirtualismo juega con el tiempo y el espacio, juega con la crítica, con el autor, baila con el plagio y el conocimiento que no tiene propiedad, porque es propio, el desvirtualismo es posible porque un grupo de almas trabajan juntas, sin pedir nada a cambio de manera horizontal y libertaria, sin burocracias ni autoridad, el desvirtualismo llama a imaginar nuevos horizontes, intelectuales, a reventar la realidad que se nos pudre, a rescatar las infinitas distintas realidades que agonizan en nuestros inconscientes colectivos, y a experimentar con nuestras mentes rebeldes formas y contenidos inexplorados. Abierta está la invitación, encima agarra lo que dice para hablar del desvirtualismo, entonces el desvirtualismo también es un concepto que lo digo mencionando en ciertos videos, y que quizás en algún momento lo pueda volver a mencionar, aunque no tengo muchas ganas de hacer este tipo de videos, la verdad, miren lo que nos dice acá, la creación es completamente completa compartiéndola, ese libro no tiene ni un dueño ni autor reconocido, que viaje como un gitano, bien que se contagie como un virus o que se expanda como el universo, ni copyright, ni copyleft, ni propiedad intelectual, de todos para todos, copia, piratea, difunde, ¿no? Santiago de Chile 2012, y tuvo un costo de mil pesos para su manufactura, que no te cobren más, ¿no? Bueno, esto está bastante interesante, no se los puedo compartir, hay una introducción, contexto global, no se habla del genio, el artista, no es lo que se quiere romper, ¿no? La idea del genio, artista, el arte como mercancía, ¿no? También se quiere luchar contra eso, las políticas actuales como el campo de la cultura, bueno, dice eso también bien interesante, ¿no? Lo puedo compartir también, en los links, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar, en lo que he estado chateando con gbt3, que me parece bastante interesante, incluso me hizo hasta una, como una pseudoestructura, porque no quería caer en un guión rígido, ¿no? Vamos a revisar esto, bueno, estamos aprovechando que todavía está abierto el bot de, de Civil Diffusion Dream Bot, estamos generando algunas imágenes, en sí solamente pasa el prompt para la versión 2, ¿no? Le agregué una, esto de, no, le agregué, esto de concepto al espíritu del UFO art, y creo que nada más, lo demás se mantiene, que es exacto, y está interesante esta, ¿no? Por ejemplo, y también a estas de aquí, esta es un poco extraña, pero, interesante, ¿no? Un poco voy a estar ahora, esta aquí, aunque está un poco, reventada la saturación, me parece, o hay como algo raro ahí, pero bueno, esta sí está súper interesante, y esta, ¿no? Estamos generando, vamos a volver a generar, simplemente le damos Retreat, mientras tanto podemos revisar nuestro chat de gbt3, y bueno, yo le estaba diciendo, no sé si tienes acceso a internet, y que no, sé que no sabes lo que sucede en el 2022, pero hoy en día, los modelos generativos para hacer arte han avanzado mucho, por ejemplo, Mid Journey, esta es la versión 4, y este Multifusion, la versión 2, ¿no? 2.1 en realidad, y estos avances han hecho que los del arte tradicional se pelee con los del arte con IA, ¿no? Personalmente me parece tonta, por ejemplo, yo también pinto y uso la IA, como ya saben, no me limito a usar una sola herramienta, pero bueno, estas son algunas de las cosas y problemáticas que suceden en estos tiempos, y bueno, le dije que me gustaría también hablar de eso, ¿no? Y al final estamos revisando esto que vendría a ser como mi asistente, ¿no? Es gbt3, he vuelto mi asistente favorito, ¿no? Y mira, ahí es lo que me responde, me dice, entiendo lo que comentas sobre los avances en los modelos generativos para hacer arte, y cómo esto ha llevado a conflictos entre los artistas tradicionales y los que utilizan la inteligencia artificial, efectivamente, es cierto que en los últimos años se han desarrollado muchas herramientas y tecnologías basadas en la IA, que han transformado el campo del arte, y esto ha llevado a un debate sobre cómo deben ser valorados y considerados los trabajos creados por la IA, ¿no? Eso es lo que había visto bastante, ¿no? Que estaban como viendo cómo validarlos, los trabajos. Una discusión en Twitter estaba bien, el otro día. Bueno, eso es ahora una de esas imágenes que nos ha estado haciendo. Cuando quiero poner abrir original, no sé por qué me la descarga de frente. Muy interesante, bastante simbólico. Si le puedo poner Red Dream, o está aquí, bastante simbólico. Y ahí lo va a generar, ¿no? Son unidades de mis últimas generaciones, que he estado haciendo con este Dream Bot. Pero estos son de otro tema, así de un poco más loco, ¿no? Es un retrador de un Psycho. Bueno, ya no se hizo la generación. Esta de aquí, por ejemplo, está interesante. O sea, si la quiero abrir en una pestaña nueva, la abren chiquita, pero el pirámide original, ahí está. Ahora sí, está trabajando con esa acería, ¿no? Bastante interesante, que parece Dark Player. Dark Player apareciendo en el horizonte. Pero supongo que tiene algo simbólico, bueno, referente al input que le dimos. Entonces la mandamos a soñar otra vez. Bueno, acá la gente está soñando. Y ya mandó a soñar el nuestro, ¿no? Entonces volvemos. Ya lo habéisado todavía. Vamos a nuestro chat. Uno más que se puede explorar es cómo la guía está cambiando la forma en que se tiende y se valora el arte. Cómo se pueden comparar obras de arte creadas por la guía con las... Cómo se pueden comparar las obras de arte creadas por la guía con las creadas por el ser humano. ¿Cuál es el papel de creatividad en el arte generativo? Y cómo se puede atribuir valor a algo que ha sido creado por una máquina. Cómo se puede criar respeto a la tradición en la animación en el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, eso es el respeto, no sé, la verdad, no diga. No sé si va a por ese lado. Uh, vienen estas. Cada vez que se va a generar, no más, esta está bastante buena. Y yo creo que esto va a ser la imagen de nuestro video. Sí. O esta, ¿no? No pensamos varias están buenas, realmente. Bueno, pero yo creo que esta. Sería. A menos que sea una mejor, ¿no? Me parece. Y acá tenemos a alguien. Bastante simbólico, realmente. Esto me ha sorprendido cómo me está haciendo esta versión 2.1. Este retrato. Simbólico, poético, ¿no? De nuestro tema, que estamos tratando, los temas que estamos tratando en este video, ¿no? También nos dice que también se puede explorar el papel de la IA en el papel de la promoción y distribución del arte. Cómo está cambiando la IA la forma en que los artistas presentan y vendan sus obras y cómo está afectando a esos artistas tradicionales y a lo que utilizan la IA en su trabajo, ¿no? Por ese lado, hemos visto el tema de la discusión y la queja, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la forma en que se valora y se compra el arte en la actualidad, y estos son los temas que me estaba diciendo que podía hablar en el programa, ¿no? Vamos a ver qué más le digo. Ya no respondió el Dreamboot. Bueno, estas imágenes también están interesantes, pero más me ha gustado las anteriores, ¿no? Entonces, simplemente le damos Retreat y luego volver a soñar. Porque realmente me gustaron más estas de acá, las que te las tenemos a día. Bueno, bajamos y nos vamos a hacer la charla. No, también le dije que me gustaría relacionarlo con el antiharte, no solo con lo que habíamos comenzado, ¿no? Es decir, cómo movimientos, hay que tomar escritos disruptivos, como el daísmo, también hablar del arte contemporáneo y conceptual y cómo todo eso nos ha llevado al arte generativo. No es aquí donde podría relacionarlo con la muerte del autor y del artista, ¿no? Y del arte también. Pero, en sí, el arte conceptual no lo hemos tocado mucho porque ya lo vi en el capítulo 10 de arte con inteligencia artificial, lo pueden revisar, ahí es cuando hablo y también genero al mismo tiempo y me la paso hablando de arte conceptual y leo un PDF y comento y todo eso, ¿no? Y me voy un poco loco también, ¿no? Y me dice, y me responde, entiendo lo que comento sobre tu interés relacionado al arte con inteligencia artificial, con el antiarte y los movimientos disruptivos como el daísmo, así como el arte contemporáneo y conceptual. Esos son temas interesantes, hay mucho tema para explorar en relación con ellos. Uno de los aspectos que se podría considerar es cómo el uso de la IA en el arte puede ser visto como una continuación de los movimientos antiarte y conceptuales del siglo XX, es lo que más o menos queríamos decir en este video, que cuestiona la autoría y la originalidad en el arte y busca en desafiar las normas convenciones establecidas. Al utilizar la IA para crear obras de arte que son generadas por computadora y no requieren la intervención humana o para crear obras que se adaptan y cambian a medida que los espectadores se interactúan con ellas. Los artes contemporáneos están cuestionando de nuevo las ideas tradicionadas de autoría y originalidad y están explorando nuevas formas de creación artística. También podrías explorar cómo el uso de la IA en el arte puede ser visto como una forma de desafiar la idea tradicional de una obra de arte como algo fijo y estático. Al utilizar la IA para crear obras que cambian y se adaptan a medida que los espectadores interactúan con ellas. Los artistas están cuestionando la idea de que una obra de arte es algo que se puede contemplar y evaluar de manera eselada y están explorando nuevas formas de hacer que el arte sea más dinámico y participativo. Bueno, acá le pido con una especie de guión y acá le pido una historia, ¿no? En sí, yo creo que con esa historia como que podríamos ir cerrando podríamos ver lo que ha generado por aquí no nos ha generado nada por eso esto fue lo último ha hecho como unos ales y acá un calvo mirando un ojo cósmico encima de una nave espacial o algo así entonces le damos una cabeza del piso y un portal como van las de ángel le damos red dream tal vez el último sueño yo creo que nos quedamos con esta imagen como una pirámide una especie de error el ojo brújula aquí tenemos a la luna al parecer la calavera la cabeza la calavera y en sí nos puede hablar del tiempo que está ya queda cada vez menos tiempo para el fin el fin del arte del artista el autor del arte como lo conocíamos podríamos hablar del armado y clamado apocalipsis el inicio del fin nuestro programa habla del inicio del fin justo con fin del calendario gregoriano 2022 estamos en el inicio del fin entonces con esta imagen nos podemos quedar a ver si ha dicho algo más por aquí esta interesante no esto está interesante todo está interesante pero hay unas están mejores que otras ojalá desde el suelo va saliendo digamos que el nuevo arte sin rostro porque el artista no importa tanto o sea si importa pero igual tiene que yo creo que sería algo bueno que pueda vivir de uno que le gusta pero ya no importa el rostro tanto porque aquí vemos que el rostro está tapado que está si abrimos lo original vemos que está como una especie de triángulo con una cruz no media cruz no encima entonces cerramos esto esto también está interesante no saliendo desde el subsuelo lo ha trabajado bien lo mandamos a resoñar y bueno ya estos todos son libres no porque están están compartidos y van a estar en léxica también seguramente así que por ese lado también estamos viendo que se rompen las barreras bueno esa sería la historia con la que vamos a cerrar nos dice en el siglo XIX y el siglo XX surgió una corriente artística conocida como el modernismo que se caracterizó por cuestionar las normas y convenciones establecidas y buscar nuevas formas de expresión y creación uno de los movimientos más importantes dentro del modernismo fue el dadaísmo que surgió durante la primera guerra mundial y se caracterizó por su rechazo a la lógica y al sentido común y por su utilización del azar y la sorpresa como herramientas artísticas en los años 60 surgieron nuevos movimientos las neovanguardias que continuaron el espíritu de la vanguardia y supresión del dadaísmo uno de esos movimientos fue el arte conceptual que se caracterizó que se caracterizó por enfocarse en el concepto de la idea a través de una obra de arte en lugar de en la obra misma en lugar de en la obra misma el arte conceptual cuestionó la idea tradicional de una obra de arte como algo que se puede ver y valorar de manera aislada y exploró nuevas formas de hacer que el arte sea más dinámico y participativo en la actualidad con la llegada de la guía y las tecnologías de la información se está produciendo una nueva evolución del arte conocida como el arte generativo el arte generativo utiliza la idea para crear obras de arte que son generadas por computadora y no requieren la intervención humana lo que plantea preguntas sobre quién es el autor de la obra y cómo se puede atribuir valor a la obra que ha sido creada por una máquina al mismo tiempo el arte generativo está considerando la idea de una obra de arte como algo fijo y estático al utilizar la idea para crear obras que cambian y se adaptan a medida que los espectadores interactúan con ellas pero eso es como que va repitiendo el lugar arriba en resumen podemos ver el antiarte el raísmo la muerte del autor y el arte conceptual y el arte generativo también que están conectados por un espíritu de subversión y vanguardia y por la exploración de nuevas formas de hacer y entender el arte todos estos movimientos han contribuido a desafiar las normas y convenciones establecidas y a cuestionar la forma en la que se valora y se entiende el arte en la actualidad el arte generativo está llevando estas exploraciones a un nivel mayor y está planteando nuevas preguntas y dilemas sobre cómo debemos entender el arte en una época en que la tecnología juega un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana entonces yo creo que nos quedamos vamos a ver que nos generó está generando un perrito que aparece eso es lo último tenemos esta bastante interesante siempre con el tema del triángulo bastante simbólico con ahí le pusimos simbolismo hacemos el último sueño que nos quedamos con eso con un espíritu de subversión como dice acá gp3 que tanto en resumen nos dice que el dadaísmo la muerte del autor el arte conceptual y el arte generativo está conectado por un espíritu de subversión y vanguardia y por la exploración de las formas de hacer y entender el arte entonces yo creo que con eso nos quedamos eso es lo que nos trata de decir quizás esta imagen cada vez queda menos tiempo nos estamos acercando a la muerte del arte del autor del artista nos estamos entrando un nuevo tiempo en donde nace un nuevo arte entonces pero antes del nacimiento antes de la nueva creación tiene que haber una destrucción porque no se puede construir sobre cimientos que están tambaleados y que se tambalean y que se pueden caer mejor hay que destruir todo y comenzar desde cero acá también tenemos toda la calavera que representa la muerte entonces yo creo que nos quedamos con eso cada vez hace mejores imágenes creo que lo voy a dejar generando unas cuantas más le mando a soñar y bueno entonces en resumen ya como lo dije vimos ese tema del espíritu subversivo que establece entre todas estas vanguardias y como se llamarían a las de ahora hay que preguntarnos también invito a la reflexión que opinan ustedes sobre estas cosas que se vendrán el próximo año hemos visto un montón de avances en los modelos que han salido tenemos el 1024 Civil Division 2 2.1 y en realidad ya hemos visto el tema de las animaciones hay muchos modelos para hacer música los de texto que están ya está You GPT-3 bifurcaciones de GPT-3 entonces también recalcar de que el arte está muerto está podrido no por culpa de la IA si no hace tiempo y ya esta revolución ya se viene desde hace mucho tiempo entonces no hay por qué pelearse ni echarle la culpa a la IA ni esto es arte tradicional versus IA ni tecnología versus hermanos nada de eso todavía no hemos llegado a SkyNet ni nada de esas cosas no sé si llegaremos bueno y creo que la conciencia es un tema muy bello pero al mismo tiempo muy problemático porque ni siquiera los humanos podemos decir bien que es la conciencia entonces creo que lo dejamos ahí no creo que comparta ya nada más más que videos o animaciones que haga por ahí y las imágenes que siempre comparten las redes ¿no? con unirse al grupo la comunidad está creciendo y podemos ir a Telegram a Discord también bueno eso ha sido todo por hoy eso es el último el último programa así ¿no? entonces creo que por eso ya cerramos con estos temas ¿no? ya estaremos viendo que nos toca en el 2023 el 2023 Gracias.